¿Cuál es el resultado de la selección? Este partido nos da un buen envío anímico y esperemos seguir así. A pesar de que las localidades donde nos tocan las visitas son complicadas, como tú lo has dicho, no podemos dar ventaja, no podemos ser puntos más y tenemos que ir a ganar.